Concluyen dueños del fútbol mexicano. En su reunión semestral, modificó la regla 10-8 para la apertura 2017 que permitía jugar con 10 extranjeros en el equipo. Solo tuvo duración de un año y ahora pasó a ser 9-9, por lo que habrá forzosamente dos jugadores nacionales como mínimo en la alineación de los equipos. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, también confirmó que el Club Puebla no será puesto en venta, aunque tendrá que pagar una fianza de 10 millones de dólares, el doble que los demás equipos, debido a los inconvenientes económicos que enfrenta el Club Camotero. Sumado a esto, se le permitió a Puebla y a Lobos Boab no participar en el primer torneo de Liga Femenil. Además, en la Asamblea se definió el calendario para el próximo torneo para evitar otra final navideña. En caso de que Pachuca, que disputará el Mundial de Clubes, llegue a la final, el partido de vuelta se jugaría el sábado 23 de diciembre.